Miguel Cabrera llega a 8 partidos bateando de hit al conectar su imparable 3058. Esto y más, el episodio de Arepa Power. ¡Un placer saludarles! Soy Albert Piña. Miguel Cabrera disparó un nuevo imparable en las grandes ligas el viernes 1 de julio en el partido entre Tigres de Detroit y Reales de Kansas City. El maracallero lo logró en el segundo capítulo en el Comerican Park ante el abridor del equipo de la realeza Braggen. Con conteo de 0 y 1, Cabrera sonó un rolling por la segunda base que bueno, pudo llegar al jardín derecho para producir su hit 3058. Y hay solamente que dar a 2 de Craig Pillo, quien se ubica en la posición número 25 de Máximo Hitadores en la historia de la MLB. El Tigre Mayor de Venezuela ya llegó a 8 encuentros dando de hit. Esta racha, como saben, inició el martes 21 de junio ante los Medias Rojas de Boston. Y para colmo, tiene 13 hits en los últimos 14 encuentros. Ya en este partido de este sábado, estará alineado como tercero en el orden de los Bengali en el segundo compromiso de esta serie. De tres encuentros entre Kansas City y Detroit en el Comerican Park. De igual modo, Migui consiguió su sencillo 1931 y su envasada 4340. Durante esta racha de 8 partidos, Miguel Cabrera ha logrado 11 imparables en 31 visitas al plato para dejar un promedio de 355. El de la pedrera busca igualar o superar lo hecho en la temporada 2020, cuando tuvo hasta 13 compromisos dando de hit. Esto sucedió durante el 23 de agosto hasta el 6 de septiembre. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que Miguel Cabrera puede estirar esta racha? Déjame saber lo que sería tu comentario. Bueno, como siempre, a invitarlos a votar en la página de la Major League Baseball por Miguel Cabrera. Hay chance hasta el 7 de julio. Y esperamos que el Tigre Mayor de Venezuela pueda decir presente en el All-Star Game de la MLB. Que se va a disputar en el Dodger Stadium. Recuerden ustedes lo que sería suscribirse al canal, darle a la campanita y nos vemos en un siguiente episodio de Arepa Power.